Bueno, pues la primera parte creo que hemos salido un poco más relajadas que ella. Ella ha empezado a tope desde el principio. Han estado más acertadas también a cara a la portería. Nosotros la hemos tenido un poco en contra. Y en la segunda parte, pues más de lo mismo. Hemos empezado un poco de capa caída, ya que el resultado era negativo para nosotras. Pero hemos intentado asumir eso poco a poco, pero no hemos podido con ello. Pero hemos estado luchando hasta el final.